Estamos aquí de nuevo en el Atlas Liberty Forum en Latinoamérica, ahora con Roberto Salinas, realizador del evento. Roberto, te voy a hacer unas preguntas, ¿ok? Claro. ¿Qué es libertad para ti? La libertad para mí es, déjame ser. En la medida que yo respete a los demás, déjame ser. Let it be. ¿Cómo? Eso es la libertad, es la tolerancia y el saber escuchar a otros y dejarme ser. Vale, muy bien. ¿Un libro que cambió tu vida? Hay dos grandes textos que me cambiaron la vida. Uno fue For the New Intellectual de Ayn Rand. Yo leí a Rand primero toda la cuestión intelectual y luego las novelas y empecé con For the New Intellectual. Y la obra de Shakespeare, Ricardo III, que es una gran obra de la psicología del poder. ¿Una persona que te inspira? Pues me inspiraba enormemente mi papá, que en paz descanso. Y hoy en día, pues tengo varios mentores. Michael Walker, del Fraser Institute, que me inspira. Y a nivel personal, mis hijos me inspiran, mi esposa, mi hermana, toda mi queridísima familia. Muy bueno. ¿Una frase? A thing is what it is, another thing. Bishop Butler. Una experiencia que te transformó. Yo creo que la gran experiencia que me transformó fue un evento, una absoluta locura que hicimos apenas iniciando nuestras carreras, Ian Vázquez y yo, en 1992 en México, apertura en las Américas. Más de 600 participantes, con más de 65 expositores de todo el mundo. Entre ellos estaba gente como Al Harberger, Hernán Vigy, vino Milton Friedman, Milton y Ross Friedman, aquí en México. Muy bien. Absolutamente. Eso me enseñó que se podían hacer cosas increíbles y que debemos hacer cosas increíbles difundiendo las ideas de la libertad. Me transformó mi experiencia en 1991, que parecía yo un bebé, en Porto Alegre, en creo que el segundo foro de la libertad de Porto Alegre. Ese también me transformó. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Felicitaciones por el evento. Y gran abrazo a todos mis queridísimos amigos brasileños y del Instituto de Estudios Empresarais. Y espero que Brasil no juegue con México otra vez en el mundial. Y gracias también por todo el apoyo de Atlas y por estar con nosotros en el foro de la libertad. Siempre. Un abrazo. Un abrazo.